...historias de él, quiso Dios que naciera en la tierra de Jerusalén, reinando el amor como luna y rayo del sol. Luz de candela, Dios es frío, bajo el manto de la noche buena, abelito canto con estrellas, luz de candela, Dios es frío, bien a tu narra, mi niño, que ha nacido, bajo el manto de la noche buena, abelito blanco con estrellas, luz de candela. Bueno, pues así se presentan estos pastores de la bella bahía, con qué impacto, ¿eh? Sí, mucha fuerza, trabajando mucho el coro de voces, y la verdad es que, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve la actuación. La puesta en escena también, si hubiera un premio la puesta en escena, también es espectacular. Es muy bonita la puesta en escena, muy bonita. Y ahora vamos a ver cómo manejan los instrumentos, ¿no?, navideños. La exhibición del compás. La exhibición del compás. Vamos a escucharlo. Los pastores de la bella bahía de Algeciras. La exhibición del compás. Los pastores de la bella bahía de Algeciras. Los pastores de la bella bahía de Algeciras. Los pastores de la bella bahía de Algeciras. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Pues esa sí ha sido ahora la exhibición del compás. De esta que es de esta rondalla. Los pastores de la bella bahía. Y ahora vamos con el primer villancico. Tradicional. Una rondalla que tiene la dirección de escena de Diony Trujillo. Y la dirección musical de Francisco José García. Los pastores de la bella bahía preparándose en formación para hacer el primer villancico. ¡Vámonos! 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 El paja de trigo y la avena Nació el lío de José y María Y lo iluminó la luna llena Hasta que llegó la luz del día No tiene más abrigo que su padre a su vela Un huey, un borriquín, un sol pestebre de madera Pa' reguárbarlo del frío No tiene más abrigo Ella y tu niño, un arquecer Se oye repica de los panderos Y esta noche helada de diciembre Se esforzó de paz el mundo entero No tiene más abrigo que su padre a su vela Un huey, un borriquín, un sol pestebre de madera Pa' reguárbarlo del frío No tiene más abrigo que su padre a su vela No tiene más abrigo que su padre a su vela Un huey, un borriquín, un sol pestebre de madera Pa' reguárbarlo del frío No tiene más abrigo que su padre a su vela Un huey, un borriquín, un sol pestebre de madera Un huey, un borriquín, un sol pestebre de madera No tiene más abrigo que su padre a su vela Pues el primero de los villancicos, el villancico tradicional Que no ha dejado esta rondalla Ahora tenemos el villancico inédito En este caso sí que lo traen Efectivamente, este ha traído un villancico inédito Pues vamos preparándose para escuchar este villancico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, han metido un poco de compara y ahora sí parece que ya se preparan y y y y y y y Tengo un niño chiquitito para que le pongo rondalla para dormir. Para que al compadre un villancito al paraíso de los sueños pueda ir. Y entre sueños yo también me pongo a imaginar que algún día mi chiquillo cantará por Navidad. Si saldrá con castanuela o tocando el almirén con su caja velera o con la caña café. A la nana, nana, ea, ea, a la nana se cae rendío. A la nana, mi niño chiquitito entre villancitos se queda dormido. Le enseñar lo que aprendí desde pequeño cuando salí a la rondalla que sacaba mi colegio y explicar que esta fiesta se está perdiendo porque no se hace cantera aunque es la fiesta del pueblo. Y contar ¿Quiénes fueron nuestros maestros? por los dos de la bandera de la ciudad de Brasil. Y contar Por los dos de los dos de los dos se ha perdido y de los dos de los dos se han perdido A la nana, pues me te lucero, y ojalá despertarte todo haya cambiado. A la nana, cuando llegue diciembre, de paso, si yo las calles se hayan llenao. Y aquel niño creció y se hizo grande, y salió en la ronda, era la velita de su madre, y aplicó los valores que ya supo encurcarle, que no hay que salir por premio, y que en la vida no hay ni madre. A la nana, quien te duerme soy yo, con la felicidad de haber cantao con mi chiquillo. A la nana, a la que no se pierda, y cada año se haga más grande esta fiesta. A la nana, quien te duerme soy yo, con la felicidad de haber cantao con mi chiquillo. A la nana, a la que no se pierda, y cada año se haga más grande esta fiesta. A la nana, a la que no se pierda, y cada año se haga más grande esta fiesta. Bueno, yo le agradezco, o sea, ya no acuerda de mí. Pero es muy bonito, ¿verdad? Sí, el villanticico está muy bien montado, es muy bien cantado, muy bonito, muy bonito el villanticico, y hace, como tú me bien has dicho, una recordatoria de los diferentes directores de rondalla que ha ido pasando en la época de los noventa, aproximadamente, hasta el noventa, hasta el 2005, 2006. Fue una época gloriosa de la Navidad Narcestira. La historia reciente de la rondalla, que ellos han querido homenajear. Ya van con su cierre de la actuación. La historia reciente de la Navidad Narcestira 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Se despide esta rondalla de Algeciras Los pastores de la Bella Bahía Una rondalla que hay que decir que se corresponde con ese fenómeno que estamos viendo a lo largo del concurso de que es un grupo de trayectoria corta Tienen tres años con este nombre como Los pastores de la Bella Bahía pero sin embargo está integrada por rondallistas de mucho tiempo Muy veterano En el mundo de la Navidad algecireña, muy veterano, y que deciden formar nuevos grupos, ¿no? Es un fenómeno... Efectivamente. Además, un grupo que, como tú muy bien has dicho, son veteranos, con lo cual se nota bastante. Se nota bastante porque aquí hay recogidos de dos o tres rondallas, ¿eh? Sí, sí, eso efectivamente parece que tenemos... Bueno, estamos aquí, además, con uno de ellos, nos acompaña Dioni Trujillo, que es el director de escena de esta rondalla de Los Pastores de la Bella Bahía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya habéis salido de... Sí, ya he terminado. Y la respuesta del público ha sido una respuesta aclamada. Buenísima. No, pero es un buen robertorio y así que estamos muy satisfechos con la actuación que hemos hecho. Bueno, Los Pastores de la Bella Bahía, tres años en la Navidad algecireña. Pero, sin embargo, buena parte de vosotros, casi toda la vida, ¿no? Pues yo empecé con nueve años en Los Bolicheros de las Estiras, siendo director. Y este año he recuperado otra vez el mando en Pastores de la Bella Bahía. Pasó por Lorca y varias ciudades. Es un fenómeno, lo venimos comentando a lo largo de todo el concurso, que se viene reproduciendo. Son grupos nuevos que forman rondallistas de toda la vida. Es decir, aquí está renaciendo el mundo de la Navidad, ¿no? Exacto. Nos acompaña también el director musical de la rondalla, Francisco José García. Buenas noches. Buenas noches. Un rostro conocido de la Navidad algecireña y también del carnaval y de otros mundos. Exactamente, efectivamente, sí, todos lados. Sí, como vamos. Pues bueno, se trata de eso, ¿no? De hacer resurgir la fiesta, ¿no? Pues sí, la verdad que esto fue un proyecto nuevo y el proyecto nuevo este vino a raíz de la pandemia. Pues yo estaba con Pastores de la Bajadilla, junto a José Luis, que me he pegado dos años y he aprendido muchísimo de eso, sobre todo del compás, que no he visto una persona que me explicara más cosas del compás que José Luis Alcaraz. Y esto era una ideita que teníamos por el villancico inédito, era una idea que yo tenía porque es verdad que este año, si no hay que hacer por la boca de Xonuria y la peli, como le digo yo, no tenemos infantiles. Y esto es como el carnaval, como en todo. Si no hay cantera, no hay traducción. Eso se pierde. Y además habéis tenido una mención expresa en ese villancico a todos los nombres históricos de la historia reciente, ¿no? Hombre, yo, por suerte, bueno, por suerte de gracia, yo no he conocido a muchos directores, a José Luis y a Lola también la he llegado a conocer, a Elvira y a Carmen Mariño también. Bueno, en verdad, no he conocido a dos de ellos, pero gracias al libro de José Luis me empapé, cualquier mero me detuvo el detalle de regalármelo y me empapé de este libro. Yo es que yo soy muy dajecira y me gusta mucho leer todas esas cosas. Y entonces yo leía ahí, me estuve informando, me estuve documentando y vi los que habían sacado agrupaciones sin menospreciar a nadie porque había gente que ha sacado, pero no hemos sacado una infantil y después ya no han vuelto más. Esto va dedicado a estas personas que han estado trabajando esta labor que han hecho con la infantil. Ese tesor, ¿no? De continuar. Te dejo con José Luis. Venga, perfecto. Bueno, Fran, yo primeramente te voy a dar la enhorabuena. Porque el grupo ha estado perfecto. El grupo ha cantado muy bien, la verdad, muy afinado. Tú lo haces muy bien, lógicamente. Hace un buen trabajo con el grupo y hace que reconocértelo. Luego también te quería agradecer de que te haya acordado de las viejas glorias en mi nombre y en nombre de todos los demás que estás acordado. Exactamente. Yo, como te he dicho, no he conocido a Ponce ni lo que pasa que documentándome con tu libro y ya informándome un poquito, pues he ido a más, a más, a más, poco a poco. Pero que ya te digo, yo es que no soy, yo llevo el de este mundo de la Navidad siete años, he tenido la suerte de estar contigo, con Nuria, con Rosa, Pastores del Lorca, he tenido esa suerte. No sé si todo el mundo puede decir eso. A lo mejor hay gente que lo ve feo y cambia de rondalla, pero a mí me gusta porque aprendo de todo. Desde más bueno, más malo, menos malo. Bueno, malo no hay nadie. Menos bueno, mejor dicho. Bien, pues yo creo que has conseguido un grupo muy bueno, la verdad es que es un grupo veterano porque el grupo son de diferentes rondallas, son gente que tiene muchos rodajes. Ahí tenemos a Soraya, por ejemplo, que tiene 33 años de rondallas consecutivos. Vamos, le voy a hacer un homenaje porque tiene trillizos y tú te puedes imaginar los ensayos con los trillizos, mamá, pipí, mamá, pipí, mamá. Cuando nos uno es otro, tenemos a Antonio, que es el de la Zambomba, que también lleva, si no lleva los 25 años, lleva muchísimos años, el de Oni también, que estuvo con los bolicheros, creo que recordar, Rocío, que es la hermana, Eli, que salió con el Shisha, es que yo qué sé, es que no me quiero dejar acertar a nadie. Y los cuatro que somos nuevos, como la chiquilla solista, y nada, vamos, que poquito a poco esto se ha montado un grupo de amigos, un grupo de amigos que nos conocíamos de antes, oye. Pues muy bien, yo espero que lo hayas disfrutado. Yo lo que quiero mandar un saludo... El público también la ha disfrutado, el público la ha disfrutado, y ya bueno, tú sabes cómo son estas cosas, el fallo del Urao, siempre se ha dicho el que falla, el Urao falla y dice lo que falla. Lo que digan cuatro personas no podemos... Eso es importante. Efectivamente. Eso es importante. Yo lo que quiero mandar un saludo a mi madre y demás, pero en especial se lo quiero mandar a mi vecina, la Leonola Corruca, que la pobrecita está mala y yo sé que si no estaría ahí abajo diciéndome algo de ole mi vecino o algo de eso. Entonces yo quiero mandar un saludito a ella porque la verdad que la pobre no la ha visto, pero que va por ella también la situación. Seguro que lo va a ver por ondas de cira, seguro. Un saludo para la Corruca y para toda aquella gente que no la ha podido venir, pero que a través de nuestras cámaras nos sigue. Frank, mucha suerte. Y muchas gracias. Y enhorabuena. Y gracias a ustedes por la boca de ahí. Muchas gracias. Pues bueno, ahí quedaban las palabras del director musical, de Francisco José García y también del director de escena de esta rondalla, de los pastores de la Bella Bahía. Bueno, pues buenas sensaciones una detrás de otra. Sí, buenísimas sensaciones. Antes, a micrófono cerrado, estábamos comentando un poco la deriva que están tomando el tema de las rondallas navideñas y algecireñas, ¿no? Que bien, que si las innovaciones, lógicamente, y las mejoras siempre son bienvenidas, pero siempre que tengamos un norte claro. La rondalla, lo que diferencia a la rondalla de una coral, de una pastoral, de un coro, es los instrumentos navideños. Esa es la gran diferencia que tiene que haber. Y es lo que nunca debemos de olvidar. Está muy bien cantar muy bien. Está muy bien cantar todo lo que quiera, pero no podemos olvidar o dejar por montar una rondalla que hagan virguería de voces, de hacer virguería, la esencia del instrumento. Antes lo estuvimos comentando también, la rondalla tiene que conseguir, lo máximo en rondalla es que todos tus instrumentos sonando, sonando los instrumentos, y no muchas veces que está un poco como tapado, que van pero no suenan, van pero no suenan. Fundir todos los instrumentos de una rondalla en uno solo, escucharse con paz, es el que te pone el vello de punta. Ahí es donde se consigue la máxima expresión. Efectivamente, en rondalla, pero todos los instrumentos tienen que fundirse en uno y todos los instrumentos tienen que sonar. Eso es importantísimo y eso es algo que no debemos de olvidar en el mundo de la rondalla, porque es la esencia de la rondalla. Efectivamente José Luis Jiménez Alcará, que además de la voz de la sabiduría y de la experiencia, es también un hombre muy celoso de la tradición y de la protección de esa esencia. Y comenta muchas cosas a lo largo del concurso, por ejemplo, que ya no se toca tanto el pandero como se tocaba, es decir, se utiliza, se mueve, pero no se toca tanto el instrumento como se hacía antes. Claro, es que prima quizás lo que puede ser espectáculo. Prima el espectáculo de que son muchos lazos que suben para arriba y que suben para abajo y esto pues cardea un poco el patio de butacas. Y la esencia que es escuchar el dedo de raspar esto, pues casi se está perdiendo, ya casi no se escuchan los panderos, se escuchan más los lazos al mover el pandero hacia arriba. Que eso está muy bonito, que está muy bien, pero es que no tiene que estar reñido con lo otro. Claro. Es que las rondallas tienen que sonar todos los instrumentos y tienen que hacer un compás con todos los instrumentos. Hay un toque que se está derivando mucho, que es el toque de la zambomba. Sí. La zambomba nos estamos encontrando de que va derivando casi casi a utilizarse como si fuera un bombo. Sí, en algunos casos lo hemos escuchado, ¿no? Hemos estado nosotros aquí con micrófono cerrado comentando un poco y entonces simplemente pum, 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 si lleva los compases clásicos. Tanto en el son de bal, en el son de bal se ha perdido muchísimo, da un golpe nada más, en vez de los dos cortes y el largo, sino da un golpe nada más, con lo cual le quita una esencia al son de bal, le quita una esencia al son de bal y luego un son de bal sonando todos los instrumentos de la rondalla, señores, es espectacular. Porque hay dos compases fundamentales dentro de la rondalla, ¿no? Está el son de bal y el compás de pastor. El compás de pastor es muy curioso, la rondalla, normalmente el director monta la rondalla según el sonido que quiera sacar a su rondalla. En la rondalla hay instrumentos obligatorios, por suerte, pues si no nada más que habría pandero y dos o tres más, pero por suerte se consiguió en las bases que fueran obligatorios. Entonces tienen que ir la cascabelera, pero importante, la cascabelera con cascabeles, claro, con cascabeles. Luego tendrían que ir también dos o tres piñas de cascabeles. Tendría aquí también tres triángulos. Tendría aquí también dos armires. Tendría aquí también tres zonajes. Tendría aquí también unos palillos, unas castañuelas. Y tenía aquí también, podemos poner, diodos de panderos. Yo mi rondalla procuraba que tuviera esta... Toda esa amalgama, ¿no? Toda esta amalgama. Y luego procuraba por todos los medios fundir el sonido de toda esa amalgama. Y cuando tú conseguías fundir ese sonido, y entonces no escuchaba ni un pandero, ni un almiré, ni una zona... Sino un mismo cuerpo, ¿no? Un cuerpo solo, escuchabas una zona musical, entonces era cuando te podían saltar hasta las lágrimas. Seguro, seguro que sí. Bueno, la tradición, ¿no? Efectivamente. Y esto no está reñido con lo otro. O sea, que quiero decir, y el trabajo que están haciendo es espectacular. Muchas veces te malinterpreta, quizás, a la hora de yo explicar esto. Bueno, pero no, no. Está todo muy bien trabajado. No, claro que sí. La innovación... Está todo muy bien hecho. Bien hecha. También están buenas. Dentro del mundo de la rondalla, igual que cualquier otro fenómeno cultural. Pero siempre sin perder el norte. Sin perder la raíz. La raíz sin perder la gente. Raíz, raíces de una tradición. Es precisamente el nombre del libro que escribió en su día nuestro invitado, José Luis Jiménez Alcaraz. Y fijaros, ¿no? Que, por ejemplo, el integrante de una agrupación ha comentado ahora todo lo que aprendió. Pero aprovechamos también para hacer un poco de publicidad, José Luis, porque quien quiera este libro lo puede adquirir todavía, ¿no? No, no. Este libro lo hizo feria y fiesta en su época, en su momento, y fue gratuito. Se hicieron miles ejemplares y volaron. Ah. Hicieron miles ejemplares y volaron. O sea, que el que lo tiene tiene un tesoro, ¿no? Sí, tiene un tesoro. Para que siquiera informarse un poco de lo que fue la Navidad en unos años, lógicamente, porque ya desde 2002 hacia adelante no hay nada, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la ventaja de que desde 2002 hacia adelante puede buscar tu información, porque está la prensa, puede buscarla. Lo difícil era, y era lo que yo en un principio pretendía con el libro, era los primeros años de los años 40 hasta los 60 y tanto, que no estaba documentado en periódico ni nada, y además había rondellistas que lo podían contar que me lo contaran. Ajá, claro. Para que eso no se olvidara. Claro. Y entonces, como ya te comenté también, yo tengo, me parece que son 40 o 50 cintas grabadas de dos o tres horas con rondellistas de toda la vida, con Agen Mazza, con el Rana, con el Bollo, con directores de estos años, de estos años, y que es una joya, es una joya, que ellos me contaron lo que pasaba en aquella época, porque hay una parte del libro que es contado, hay una parte del libro que es contado por personas que vivieron en esa época. Transmisión oral. Efectivamente, y luego ya la segunda parte, sí está ya documentado, porque va a través del área, que era el periódico que escribían en esa época. Yo recuerdo de que Área me brindó los archivos que tenía en la línea, que tiene un archivo de toda la documentación, y me dejaron de que estuviera allí, yo me tiré semanas enteras allí buscando y viendo, buscando documentación de lo que había salido de rondalla en aquella época, ¿no? Fíjate, un archivo además el que tiene Área, que bueno, la historia es reciente. Y además es una lástima, porque se va a perder este archivo, y eso es único, vamos. Pues bueno, ya se preparan para actuar la siguiente agrupación. No habíamos tenido todavía en esta noche una pastoral, anoche tuvimos ocasión de escuchar a dos, y es la primera pastoral de la noche, una pastoral que viene de Vélez, Málaga. Yo creo que nos va a hacer un arroz, ¿eh? Eso parece, ¿no? Sí, lo van a hacer un arroz. Algo tienen ahí preparado, pues si es un arroz nos podían dar un poquito, ¿no? Que ya a esta altura de la noche no vendría nada mal. Es la pastoral Pastores del Mar, que viene de Vélez, Málaga, y bueno, pues nos traen ese sonido, esa manera, esos compases distintos y esa manera distinta de emplear los instrumentos que tienen las agrupaciones navideñas en la provincia de Málaga, nuestra provincia vecina, y que pues traen esa otra modalidad del concurso, que es la modalidad de pastorales, en la que, pues bueno, se ofrece también eso que venimos diciendo, la variedad, la riqueza tan diversa que tiene la tradición navideña de nuestra tierra, porque en definitiva somos de Andalucía. Rica en todo, en todo. En el folclore, en las personas, en todo, la cultura nuestra riquísima. Y están ya sobre el escenario la pastoral Pastores del Mar, de Vélez, Málaga. Les dejamos con ellos. Pueblo de Algeciras, En esta noche de paz, quiero que vuestros corazones nos sepan perdonar. El camino ha sido largo, desde Vélez, Málaga, a vuestra ciudad. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar, que con esta zambomba sobre su hombro, os quieren alegrar esta Navidad. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Sí, las pastorales tienen esa cualidad, que van inventando canciones, o sea, que lo que hacen es como una especie de pupurrí y van sacando, cantan a donde van y la verdad, improvisa muchísimo. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. Y aquí llega el último pastorcillo de la Pastoral del Mar. También muchos detalles. Vemos como hasta las botellas de anís tienen luces por dentro. No se les escapa ni un detalle a esta Pastoral. ¡Vamos! 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 Y en los patos desvenimos de esta divina capilla Y en los patos desvenimos de esta divina capilla Desde la tierra venimos guiando por esta niña Desde la tierra venimos guiando por esta niña Fue la niña, fue la que nos dio que en esta camilla Una iglesia divina ¿Dónde está el rey de los cielos, inmaturada, Virgen María? ¿Dónde está el rey de los cielos, inmaturada, Virgen María? Guardad silencio pastores, un momento nada más Que le pongamos un ramo de flores a la reina celestial La reina de los patores, tan breleña y tan cristiana Le han puesto un ramo de flores y a mi virgen de la palma Que le van a hacer el rey de los pañales Y su corona de fina Son sus pecados portales Pero mira la luna y la estrella La luna y la estrella La luna y la estrella Que aquello que reluce Que aquello que reluce Entre los cañavelales Son los ojos de María Que parecen los rosales Con el toque el barrio Instrumento para luchar Al mundo se ha nacido Supliemos y alegre, cantemos Y adoremos a nuestro Señor Supliemos y alegre, cantemos Y adoremos a nuestro Señor Y una estrella reluciente 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 con un templo canta, la nena de Jesús y el Chico canta. La nena de Jesús y el Chico canta. Y tres reyes del oriente, y tres reyes del oriente, con sus regalos cargados, con sus regalos cargados. A la nena de Jesús y el Chico canta. También a Jesús y el Chico canta. Pues ahí dejan esos villancicos, ¿no? Esta pastoral de Vélez-Málaga. Muchas gracias, público de la destina. Os deseamos feliz Navidad de corazón. Es el primer año que estamos aquí y no queremos que sea el último. Queremos, en este último villancico de despedida, darle todo el máximo de apoyo con este villancico a esos sanitarios que están luchando con esas guerras malditas de este mundo. Que están resistiendo y por eso se los vamos a dedicar a ellos. Diciendo este aplauso primero para ellos, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando llegan ya las Navidades Cuando vuelva ya la paz mora, cuando nos calumbre la estrella, y la noche nos tramitaba. Cuando llegue la hora de silencio, cuando duela ya los pies, cuando lleguemos al portalito, ante el niño yo me mostraré. Resistiré en estas navidades, y volveré de irnos a beber, al que los vientos del desierto sobre el puente, no hay más consigno de trapo en Mayaní. Resistiré en estas navidades, y volveré de irnos a beber. Aunque los vientos del desierto sobre el puente, no hay más consigno de trapo en Mayaní. Cuando el mundo pierda la alegría, cuando viene vivo a ser amor, cuando nos culpaba la nostalgia, y escuchen ya nuestra canción. Cuando nos traerá la locura, cuando veamos ya la luz, cuando nuestra madre no ilumine, y esta rastra lujeré. Resistiré en estas navidades, y volveré de irnos a beber, al que los vientos del desierto sobre el puente, no hay más consigno de trapo en Mayaní. Resistiré en estas navidades, y volveré de irnos a beber, al que los vientos del desierto sobre el puente, no hay más consigno de trapo en Mayaní. Resistiré en estas navidades, y volveré de irnos a beber, al que los vientos del desierto sobre el puente, no hay más consigno de trapo en Mayaní. Resistiré en estas navidades, y volveré de irnos a beber, al que los vientos del desierto sobre el puente, no hay más consigno de trapo en Mayaní. Bueno, pues levantan el patio de butaca, que a esta altura de la noche estaba, no vamos a decir dormido, pero sí que el cansancio empieza a ser mella, y levantan el patio de butaca con ese himno de la pandemia que han rescatado para la Navidad. Con una pastoral tiene mérito, quedarte un poquito dormido en el patio de butaca, pero bueno. Desde luego, ¿eh? Porque qué energía, ¿no? Y qué sonido más... Efectivamente, más peculiar y más de la zona, vamos, más de ello, ¿no? En la pastoral de Bienvenido Ferrer, la pastoral de Vélez Málaga, la pastoral del mar, es la que nos ha dejado aquí su actuación, su repertorio para esta Navidad, para este concurso andaluz de Villancico, Ciudad de Algeciras, donde, como ya lo saben todos ustedes, las modalidades están abiertas a las distintas maneras de interpretar la Navidad que hay en las distintas localidades de Andalucía, y el sonido malagueño tiene un protagonismo especial. Un sonido malagueño José Luis, donde además la zambomba tiene un protagonismo especial. Sí, la verdad, bueno, a ver si podemos ver una, a ver si podemos ver una, antes de que se vaya, una zambomba. Pues, ahora mismo están en el proceso de recoger... A ver, dile que entrará aquí a una, pues. Son zambombas... Son zambombas distintas, ¿no?, además, ¿no?, a las que usamos nosotros, ¿no? Son zambombas distintas a las que... Sí, la forma de confección de la zambomba es diferente a como nosotros la hacemos aquí, ¿no? Vamos a verla, porque, claro, con el tiempo cambian un poco las formas, ¿no?, pero vamos a ver que queremos ver si traen una y la podemos ver. La forma de montar ellos la zambomba es diferente a como se hace aquí en Algeciras. Y el protagonismo especial, ¿no?, el protagonismo especial que tienen, que tiene este instrumento, que es un instrumento navideño de todas las agrupaciones de la Navidad. Efectivamente. De la Navidad, pero que en el caso de las pastorales malagueñas, pues tiene un protagonismo especial. Estamos aquí, además, precisamente, con el director de la rondalla. Bienvenido, Ferrer, si no me equivoco. Hola, buenas noches. Sí, bienvenido, Ferrer. Pues, bienvenido, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por la actuación. Y, bueno, queríamos, llevamos toda la noche comentando las particularidades que tiene la pastoral por la especial manera que tiene de hacer la música navideña propia de la provincia de Málaga. Pero, especialmente, estábamos hablando sobre la zambomba, ¿no?, sobre la peculiaridad que tiene la zambomba vuestra. Sí, es una zambomba que nosotros allí le llamamos pitón, ¿no?, el pitón. Es un clásico tubérculo que tenemos allí en la zarquía. Bueno, se cría en más zonas, ¿no?, de nuestra Andalucía, ¿no? Pero, vaya, que allí le llamamos pitón. Y, antiguamente, sabíais que, como no había maquinaria, esto era muy difícil de arrancar, ¿no?, a base de pico y de pala. Y, ahí tenemos la pequeña y, entonces, hoy ya día, pues, es verdad que este instrumento es autóctono de nuestra tierra y lo llevamos. Mira, ese es otro sistema, ¿no? Otro sistema. Eso quería comentar, José Luis, ¿no? Sí, precisamente, yo le estaba comentando, con micrófono cerrado aquí al compañero, de que es curioso la poca distancia que hay de un sitio a otro y la peculiaridad que tiene la forma de cómo se confeccionan los instrumentos navideños. Oye, como tú muy bien has dicho, esto de una pita, de una pita, que es la raíz de la pita, porque se pela todo y se saca la raíz de la tierra. Nosotros la preparamos igual. Como verás, esta es la hija o el hijo pequeño de la tuya, ¿no? Entonces, yo le estaba comentando, digo, la parte de ellos, ellos ponen el carrizo macizo entero hasta hacia abajo, efectivamente. Mientras que nosotros, la zona nuestra, le ponemos como un pitorro y luego ya le ponemos el carrizo. Exactamente. Es la diferencia. Y luego también, a la hora de coger la tela, como veis, la agrapamos hacia alrededor y vosotros la amarráis abajo. ¿Te da cuenta que estas son unas canicas de las antiguas? Efectivamente. Son unas canicas de las antiguas. Y entonces, hacemos este sistema, ¿no? Además, creo que lo has definido muy bien. Estamos muy cerca, estamos a dos horas de distancia. Unos otros malagueños, ustedes gaditanos, pero hasta en el acento se nota, ¿no? La forma de hablar y la forma de hacer las cosas. La riqueza de nuestra tierra, ¿eh? Yo creo que lo has definido muy bien, la riqueza. La riqueza de nuestra tierra, que estando tan cerca tenemos nuestras peculiaridades diferentes, tan ricas en todo y tan bonitas. Así que yo os felicito por la gran actuación. Muchas gracias. Es un placer. Ha sido el primer año, y ya lo he dicho públicamente, que estábamos preparándonos. Y yo creo que ha sido el momento ideal y el momento oportuno para visitar Algeciras con este empaque que tiene esta ciudad y este pedazo de teatro, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena por la actuación y destacar eso, la presencia siempre de las agrupaciones de las pastorales malagueñas. Así que, bueno, enhorabuena por la actuación y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Venga. Venga, gracias. Bienvenido, Ferrer. Quedan ahí las palabras del director de esta pastoral, de la pastoral de Vélez Málaga, la pastoral del Mar. Y, bueno, esa explicación sobre la diferencia tan notable siendo el mismo instrumento entre una región y otra, tan cerquita como estamos, la diferencia. Pero, bueno, nosotros nos estamos preparando, más que nosotros, los que vienen a continuación. Y yo creo que Pelayo también, porque está preparando la zambomba, me parece a mí que ya está cogiendo ritmo ya. Está empezando a entonarse la cosa, ¿eh? Sí, sí, yo creo que la cosa empieza a entonarse, ¿eh? Bueno, bueno, nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos aquí para que no se aburra nadie, todo tipo de instrumentos, ¿eh? Tenemos el pandero, el almiré, la zonaja y, bueno, aquí la Navidad brota y se ve por todas las esquinas. Les decía, bueno, que nosotros en el escenario estamos asistiendo, pues, a la preparación de la siguiente agrupación que se prepara ya para actuar en el concurso. Es el coro de nuestro padre Jesús cautivo de la cabeza de San Juan. Nuevamente estamos ante una nueva agrupación que viene de otro rinconcito de Andalucía. Y esto, pues, viene a demostrar un poco lo que venimos diciendo a lo largo de todo el concurso, que es el peso que va ganando cada vez más este concurso andaluz de Villancico Ciudad de Algeciras en la Navidad de toda la comunidad autónoma, porque somos una referencia, hay que decirlo, así de rotundo, somos una referencia en Andalucía en la celebración de la música navideña, en la... En las diferentes modalidades que tenemos. En las diferentes modalidades y en la manera de disfrutarlo, ¿no? Cerca de una década lleva este coro, este coro sevillano de la localidad sevillana de las cabezas de San Juan, que dirige Antonio Jesús González Aguilar. Y, bueno, también es un viejo conocido de la afición del Florida. Porque no es la primera vez que viene a actuar a nuestras tablas, José Luis. Sí, bueno, lo estamos viendo de prepararse. Yo creo que vamos a disfrutar con tu actuación. Seguramente que nos va a sorprender, ¿no? Porque son personas jóvenes, son chavalas jóvenes, se ve un grupo de... Que la verdad es que produce mucha alegría a ver de que la juventud se implica. Tanta juventud, ¿verdad? Efectivamente, se implica también, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Además, un detonante muy marcado de las distintas agrupaciones en el concurso. Cambiamos de modalidad. Es la juventud de sus componentes. Eso es una cosa que la verdad es que gratifica saber que la cantera y que las nuevas generaciones se interesan por esta tradición. Un coro, ya lo estamos viendo en formación, que se caracteriza, a diferencia de la rondalla tradicional y también de la pastoral malagueña, se diferencian el uso ya de instrumentos musicales más variados, como sobre todo la presencia de la guitarra eminentemente. Instrumentos de cuerda. Instrumentos de cuerda y una música también cercana a lo que son los coros rocieros y la interpretación de la Navidad desde esa perspectiva musical. Yo creo que, igual me equivoco, pero creo que se va a pegar más al coro rociero que al clásico, ¿eh? Teniendo en cuenta, además, su procedencia, ¿no?, de esa zona de Sevilla tan vinculada a la música rociera y, además, pertenece a la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo, pues, cabe esperar eso, pero cabe esperar cualquier cosa, porque en este concurso las sorpresas vienen una detrás de otra. Sí, sí. Sorpresas muy agradables todas, ¿eh? Sí, sí. Estamos ya casi, casi empezando a afrontar la recta final del concurso, porque estamos ante la antepenúltima actuación, detrás de ella nos quedan otros dos grupos y será el momento ya de esperar a la deliberación del jurado. Pero queda todavía para eso. Ahora, de momento, toca escuchar otras de las modalidades en el concurso, en este caso la del coro. Hay que recordar que se diferencia del coro flamenco. El coro flamenco compite en su propia modalidad, mientras que el coro a secas, generalmente vinculado a la música rociera, como decíamos, pues compite en la suya propia. Ya se sube el telón y ya tenemos sobre el escenario al coro de nuestro padre Jesús Cautivo, de las cabezas de San Juan. Le dejamos con ello. Gracias. 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 El coro de la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo, de las cabezas de San Juan de Sevilla, que viene también aquí a la Navidad algecireña, claro que sí, como no, para compartir con todos nosotros su música de Pascua, su música de Nochebuena. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Campanillero, de inmaculada concepción, mi madre del divino lucero, de consistir sin convicción, no dio al rey de abitar los dedos, en una esperanza a un mundo nuevo, el remedio para sanar a los enfermos. Campanillero, de inmaculada concepción, mi madre del divino lucero, de consistir sin convicción, mi madre del divino lucero, de consistir sin convicción, mi madre del divino lucero, de campanilero, de idea, que se anastin sus palabras, para que se sin convicción, mi madre del divino lucero, de consistir sin convicción, en un portal a la escuela nunca se ve, cuando la noche era oscura y era fría, de sus entrañas vino el mundo nuestro rey, la hace la muerte de la par y la navidad. Ella es María, madre de los campanilleros, inmaculada con sección, y madre del divino lucero, que por su chiquitín condición, no dio al rey y a un carrosero, la esperanza a un mundo nuevo, el remedio para sanar a los enfermos, la esperanza a un mundo nuevo, el remedio para los enfermos, la esperanza a un mundo nuevo, el remedio para sanar a los enfermos. Gracias. 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 Donda muy bonita la que nos ha traído la que nos ha traído aquí este coro sevillano la que nos ha traído aquí este coro sevillano de las cabezas de Gwán José Luis que marca marca fuerte no el punto de modalidad ya hemos terminado con los coros creo ya me parece que este es el último coro que había efectivamente pues nos acompaña uno de los de los integrantes de uno de los integrantes de este coro sevillano de las cabezas de San Juan, ¿cuál es tu nombre? Antonio, buenas noches. Antonio, muy buenas noches, enhorabuena en primer lugar. Muchas gracias. Un alarde de calidad, lo estábamos comentando, un alarde de calidad, de musicalidad, de derroche, de interpretación vocal, bueno, se nota que es un coro muy trabajado, ¿no? Lleváis, si no he visto mal, alrededor de una década. Nos llevamos 26 navidades con esta. Algunas décadas más. 26 navidades y además venimos ya arrastrando desde el día uno que empezamos la gira. Venimos ya un poquito a lo justo, pero tenemos esta cita hoy con Ajeciras y tenemos que darlo aquí todo por Ajeciras. ¿No es la primera vez que venís a la tabla del Florida? No, es la tercera ocasión que venimos aquí este año. ¿Y cómo os acoge, cómo es venir a celebrar la Navidad aquí al Florida? Pues la verdad que nos sentimos bastante orgullosos de venir un año más. Tenemos muy buenos vínculos con algunas rondallas y pastorales, especialmente con los aldeanos. Nos guardan un gran vínculo, nos siguen. Fueron a la presentación de nuestro segundo trabajo discográfico, que lo presentamos el año pasado en Las Cabezas. Y la verdad que muy contentos. Aquí estamos este año para entregarlo todo que hemos podido entregar. La verdad que se ha notado, se ha recibido. Has dicho que estáis de gira. Significa que vais por bastantes sitios. Porque claro, la modalidad vuestra del coro se presta a estar en muchos más escenarios, ¿no? Pues mira, precisamente veníamos ayer de Huelva de cantar en un pregón rociero. Hoy venimos de Los Molares, de cantar también en una gira. Hoy estamos aquí en Ajeciras. Vamos a descansar un poquito, mañana vamos a Sevilla. Y continuamos hasta el día 30, que tenemos el último acto. Muy bien, yo te dejo un minuto con José Luis Jiménez Alcaraz, nuestro comentarista, que es un experto en el mundo de la rondalla, integrante histórico de la rondalla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo primero felicitarte porque la verdad es que es un espectáculo. Escucharos de cantar, escucharos la puesta en escena, ver cómo lo tenéis trabajado. Y además, lo estuve comentando antes con el compañero, la cantidad de juventud que tenéis en el coro. Ahí tenéis una base importantísima. Y la que falta, que tenemos la primera fila, que son nuestros puestos, como decimos, pero son niños entre 10 y 3 años y no era hora ni lugar para traerlos. Pero falta nuestra primera fila, que ellos vienen a todo. De hecho, cuando hemos llegado de Molar, hasta las cabezas, para dejarlo allí con sus padres, la mitad se han quedado enfadados porque no venían a Geciras. Porque decían que si ganábamos algún premio, ellos no iban hasta aquí para celebrarlo. Claro, son horas. Coro rociero también, ¿no? No sé si celebráis, aparte de la Navidad, ¿hay música también en otro... Nosotros somos un coro tradicional. Nosotros cantamos a nuestra hermandad del cautivo, allí los actos de Cuarema. Cantamos luego misa rociera, cantamos boda y luego en Navidad nuestro plato fuerte. Llevamos ya 26 Navidades llevando los zonas campanilleros de nuestro pueblo. Que desde aquí me gustaría también, que hay mucha gente a las cabezas viéndonos esta noche, decirles que se animen a venir. Que allí hay una tierra de campanilleros, que tenemos 12 colos de campanilleros. Madre mía. Que se dicen muy pronto, pero que nada, que se vengan, que se animen, que aquí en Geciras somos muy bien acogidos siempre. El año pasado en Nazareno, este año nosotros y que se animen a venir a Geciras. Pues hay que dar ese mensaje. Muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte para el fallo que ya queda poquito. Gracias a vosotros por su labor, que gracias a ustedes, los que nos estamos aquí en Geciras, estamos retransmitiendo y viendo este concurso. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, hay que dar ese mensaje. Un mensaje que hay que poner además especialmente de relieve ese llamamiento que hacía, porque claro, nosotros insistimos en que nos pueden ver en la retransmisión en directo José Luis, tanto en Onda Algeciras como en redes sociales y en internet. Y eso posibilita que muchos algecireños que viven fuera nos vean, pero también que muchos seguidores de estos grupos de otras localidades nos vean. Y a invitar, además, a que sigan viniendo grupos de otras localidades, pues servirá para seguir haciendo cada vez más grande este concurso andaluz. Efectivamente. Y conforme vayan viendo, pues el espectáculo que se produce, cómo se atienden a los que vienen aquí, el público, que es muy respetuoso con todas las variedades que se presentan, pues yo creo que incentiva a que cada vez vayan viniendo más grupos. Así es. Un concurso que lo hemos repetido varias veces a lo largo de estas dos noches. Es un concurso que es referencia a nivel regional, porque es de los pocos y por lo tanto, además, también de los más importantes en cuanto a la manera de manifestar la música navideña, las distintas músicas navideñas que hay en la comunidad autónoma. Nosotros, como todavía nos queda un poquito para la siguiente actuación, no quiero desaprovechar la oportunidad, José Luis, de tenerte aquí al lado, para hacer una pequeña demostración de cómo es eso de los compases de las rondallas. ¿En qué consisten los compases de las rondallas? Y ya que tenemos aquí instrumentos, pues utilizarlos para demostrarlos. Bueno, bueno, verás, aquí tenemos, realmente hemos traído, pues para estar un poco en ambiente, para estar un poco en ambiente, pues hemos traído un poco unos instrumentos navideños, ¿no? Bien. La rondalla, podemos decir de que hay dos, yo diría que dos instrumentos clásicos, clásicos de la rondalla. Uno, que la zambomba, la zambomba es como un contratiempo de los diferentes compases que se hacen, sobre todo en el compás de pastor, en el son de balba casi con los panderos. Luego, el pandero, el álmire y la zonaja, que es lo que en un principio tenemos aquí. Vamos a ir enseñando el pandero, porque nos ha traído José Luis instrumentos, no me salía, además instrumentos que tienen una historia, esto ha pasado unas cuantas rondallas. Más de treinta años tiene el pandero, el pandero tiene más de treinta años. Esto era, que se lo colgaban aquí, esto era para colgárselo aquí. Esto, lo que dice José Luis, lo podemos ver en cámara, es este gancho, es el que se colocaba en la faja. En la faja. Y el resto de los otros dos instrumentos aprovechamos. Bien, tenemos el almiré, que hemos traído un almiré pequeñito, un almiré, que, como dije anteriormente, almiré se suelen llevar dos, porque en la rondalla los almiré siempre se van hablando unos con el otro, se van contestando unos con el otro. Bueno, esta pequeña exhibición que hemos comenzado la vamos a continuar después, porque ya se preparan para actuar la siguiente agrupación, el siguiente grupo, que nuevamente es una pastoral que nos viene de la tierra malagueña, en este caso de Mijas, la pastoral de Las Lagunas. Es la penúltima agrupación. Vamos a ir casi, casi finalizando. La penúltima agrupación que va a actuar en este concurso. Y es también un grupo que tiene cerca de una década de trabajo a sus espaldas, con Manuel Moreno López a la dirección. Y también estamos viendo la posición tradicional. José Luis, ahí están con sus zambombas, sentados sobre ellas. Preparados para traernos ese sonido tan particular y peculiar que tienen las pastorales. Una pastoral que viene de Mijas, Costa, de la localidad malagueña vecina de Mijas, la pastoral Las Lagunas. Sí, a mí me gustaría hacer un pequeño apunte y es valorar el esfuerzo que hacen todos estos grupos pues para venir de diferentes localidades, de diferentes sitios, de Málaga, de... Bueno. Ahí las escuchamos. Empiezan fuerte. Empezamos la presentación. Y es gente que nos está en el caso. La presentación. Y es gente que nos está en el caso. No. Me han dado. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Tierra mía, aquí nacieron las raíces de las pastorares de mía. Tierra mía, aquí nacieron las raíces de las pastorares de mía. Tierra mía, aquí nacieron las pastorares de mía. Tierra mía, aquí nacieron las pastorares de mía. Tierra mía, aquí nacieron las pastorares de mía. Manuel Moreno, que no ha parado en toda la actuación. Sí, las pastorales tienen la peculiaridad que el director lleva un instrumento también. Y entonces se vuelca, lo viven, se nota que viven el espectáculo y su rondalla, su pastoral y la entrega que tienen es absoluta. Sí, sí, la entrega, el derroche de energía y todo eso se transmite también en ese sonido tan potente, en esa música tan intensa que no da lugar al descanso porque además la mantienen muy viva con los instrumentos, con la manera peculiar que tienen ellos de tocar. Y eso pues ha sido también lo que han hecho estos malagueños de mía, la pastoral Las Lagunas, que han dejado aquí su actuación sobre las tablas del Florida, en la que ya es la penúltima actuación que nos queda en este concurso. Las pastorales, José Luis, que vinieron en su día, vinieron para quedarse. Efectivamente, vinieron para quedarse. Forman parte ya de la tradición de este concurso andaluz que abrió sus fronteras más allá de la tradición de la rondalla algecireña. Y la abrió a toda Andalucía. La abrió a toda Andalucía, exactamente. Y dentro de todas las variedades, la verdad es que las pastorales tienen, digamos, como una especial presencia en este teatro. Tienen mucho vínculo las agrupaciones malagueñas que vienen con las agrupaciones de aquí y también tienen su eco en el público. Lo vemos como el público agradece, le responde muy bien a esa entrega. Lo escuchan con mucho respeto, lo valoran y la verdad es que aplauden a rabiar. También destacaba José Luis Jiménez Alcaraz y la verdad es que es digno de destacar el esfuerzo. El esfuerzo que hacen todas estas agrupaciones que vienen de fuera para participar en ocasiones en horas ya elevadas de la noche. Y porque además también toca después regresar a casa. Y tenemos aquí con nosotros a Manuel Moreno López, al director de la pastoral Las Lagunas de Mijas. Manuel, muy buenas noches. Acérquese el micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por la actuación. Muchas gracias. Y por el derroche de energía, lo estamos comentando, no paráis. Es digno de ver cómo en las pastorales, en el caso de la huestra particularmente, cómo no paráis durante todo el tiempo, no dais lugar al descanso. Es una situación muy intensa. Es verdad. ¿Cuántos años lleváis, Manuel? Pues esta pastoral la fundó mi consuegro, un hombre que ha dejado el descanso como bastante difícil. La fundó en el mil novecientos setenta y tanto, fundó la pastoral. Y luego en el 89, en 1969, me dijo a mí que me fuera con él a tocar. Y me fui con él. Y aquí todo, ya le voy a decir, yo ya estoy muy viejo. Desde el 89, ¿eh? Sí, aquí nos llevamos, en la Argentina nos llevamos un primer premio. Ah, ¿sí, no? Un año, sí. No me acuerdo si recuerda, en el 96, que esa sería. En el 96. Nos llevamos un primer premio. Y un tercero nos lo llevó, nos lo llevamos después. Nos llevamos dos años, nos lo llevamos. Porque lleváis tiempo viniendo a Argentina. Sí, sí, nos llevamos un tiempo. Llama la atención, Manuel, que sois componente de bastante edad. Sí, bastante edad. Una buena parte de vosotros. Pero, sin embargo, eso no se deja notar en la intensidad, en la fuerza con la que lleváis. Claro, claro. Adelante, mucha energía todavía, ¿eh? Y mucho vínculo con la Navidad, ¿verdad? Sí, mucho. Nosotros llevamos ya un recorrido este año, pues, hemos estado en muchos sitios. Y mañana vamos, mañana es también de mija de nuestro pueblo. Ahí es donde hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Bueno, igual, sí, igual, sí. Bueno, pues de veterano a veterano, Manuel, te dejo con José Luis Jiménez Alcaraz, que es un veterano de la Ronda Yalger-Cireñe. Vale, vale. Hola, pues mira, yo lo que me queda, después de lo que te ha preguntado mi compañero, es felicitarte, felicitarte. Muchas gracias. Entre otras cosas, como se ha comentado antes, por la ilusión, la fuerza que lleváis. Yo diría que es muy importante el querer mantener vuestras tradiciones. Sí, sí, es muy importante. Yo he ido a tocar con mi rondalla Mija, he estado en Mija, he estado en la cala de Mija también, en las reuniones de pastorales que ha habido y he estado allí. Y la verdad es que es un auténtico espectáculo. Y los pasacalles que se hacen, que he participado yo con ellos, con mi rondalla, es un auténtico espectáculo de la entrega y con la ilusión y la fuerza que se vive en las tradiciones populares y en Mija y todas las zonas. Bueno, en Mija y en todos los pueblos, David, en todos los pueblos. En Aragüena. Ahora hemos estado en muchos pueblos, hemos estado en Los Prados, en Málaga, hemos estado en Marzana Vialla, hemos estado en Benaque, hemos estado en Laurín Grande y yo te quiero que nos vea por ahí. Muy bien, pues bueno, pues que siga durante muchos años, Manuel, y que sigamos viéndolo. Muchas gracias. Aquí en Algeciras, muchas gracias y mucha suerte. Pues ahí quedaban las palabras de Manuel Moreno López, el director de la pastoral, Las Lagunas, de la pastoral de Mijas. Bueno, pues eso, ¿no? Esto no entiende de edades, no entiende de otra cosa más que de afición, ¿no? Efectivamente, es una vocación que se lleva y se disfruta y se... Efectivamente, y se lleva dentro, lo llevamos dentro, ¿no? Bueno, pues estamos ya casi casi, ahora ya sí que sí, en la recta final, solo que es de una agrupación, es una rondalla, la rondalla algecireña, Los Aldeanos, la rondalla de Algeciras, la rondalla del Tete, una rondalla muy conocida, ¿verdad? Efectivamente, una rondalla, el Tete, podemos decir también que son los dientes de la rondalla, salía con los pastores de San Agustín durante muchísimos años, que la llevaba en Bolongo, y bueno, y después ya pues se fundó, hizo su propia rondalla, Los Aldeanos, y ya lleva unos añitos también con Los Aldeanos, quedando a un buen nivel, la verdad que da un buen nivel y trabaja muy bien las rondallas, y bueno, y además es una persona que le gusta montar forillos, se llama, ¿no? A mí me gusta decirle decorado, pero bueno. En el argón se le llama forillo, ¿no? Efectivamente, pero la verdad es que es un espectáculo ver el montaje, cómo lo preparan, cómo la arreglan, cómo se entregan, la ilusión que le pone, la imaginación, porque todo esto necesita imaginación, y esto hay que reconocerlo, se ha probado. Sí, sí, sin duda, sin duda, y de hecho lo estamos viendo ahora mismo, porque están empezando ya con el montaje del forillo, y de todo lo que trae de la mano esta rondalla de Los Aldeanos. Hay que decir, además, José Luis, que esta rondalla, si nos remontamos al pasado, es una rondalla rescatada de la historia de la Navidad algecireña. Yo he encontrado el dato de que en el año 1955 el bisabuelo de Tete ya formaba las rondallas. Efectivamente, salía una rondalla de la carretera del Cobre, era un pariente lejano del Tete, efectivamente. Exactamente, concretamente su bisabuelo en el año 55 ya constituía esta rondalla de Los Aldeanos. Bueno, una rondalla que luego desapareció, y 60 años después este grupo se ha encargado de retomarlo, que es cosa más bonita, ¿no?, de hacer rebrotar la tradición y rescatarla, ¿no? Y en eso, pues la verdad es que estamos viendo muchos ejemplos esta noche de cómo las nuevas generaciones tiran del carro. La rondalla Los Aldeanos que ya se prepara. Bueno, nosotros tenemos una buena ocasión ahora para continuar por donde nos habíamos quedado con la explicación de lo que son los distintos instrumentos que lleva una rondalla tradicional de Algeciras, ¿no? Sí, a lo largo de Anos y de Estanos hemos estado hablando en diferentes ocasiones de los dos toques peculiares que se entiende que debe de tener la rondalla clásica algecireña, ¿no? Bueno, luego de ahí derivan otra serie de compases, otra serie de variaciones que puede hacer, pero hay dos que son totalmente básicos, hay dos que son totalmente básicos. Hoy hemos traído unos instrumentos aquí y entonces, mira, vamos a… Todavía no, ahora sí, ahora sí estamos en pantalla, podemos enseñarlo, José Luis. Bien, este, como comentamos antes, este es un pandero que tiene 30 años largos, ¿no? Un pandero con mucha solera. Historia de carnaval, perdón, de Navidad. De Navidad. Y vamos a hacer un poco, así, a lo bruto, vamos a hacer un poquito a lo bruto, de lo que pueden ser los dos compases diferentes que tenemos en la rondalla clásica navideña, ¿no? El compás de pastor, el compás de pastor, sería así. Esto sería el compás de pastor y el son de bal sería. Esto sería los dos compases básicos de la rondalla. Los más tradicionales, los más básicos, ¿no? Efectivamente, de aquí ya parten otros muchos compases. Cuando se habla en el concurso andaluz de Villancico de que todas las rondallas hacen una especie de exhibición, tienen que llevar estos compases. Es lo que hemos estado viendo durante todo el concurso, la exhibición de compases. Yo creo que ahí el jurado tenía que ser muy celoso en comprobar de que se hacen realmente estos compases, pero con todos los instrumentos, no solamente con algunos. Y que por lo menos ahí, en esta parte, se haga el compás limpio y como tiene que hacer, pues, para mantenerlo, porque si no, al final, se desvirtúa todo y no entendemos lo que es. Claro. Esto hemos hecho un poco de lo que es el pandero, ¿no? Con el pandero, sí. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo sería el almiré, ¿no? El almiré sería... Vamos a enseñar la cámara primero este almiré, que también tendrá su historia de carnaval, ¿no? Perdón, de Navidad, vuelvo otra vez yo con lo mismo. También tendrá su historia, ¿no? Sus navidades a su espalda, ¿no? Efectivamente, tiene muchísimas y luego teníamos unos pocos porque los almireces no suenan ninguno igual. Todos suenan... Compra el almiré y nunca suena, pues, la fundición o lo que sea es diferente. Cada uno. Entonces, tienen sonidos diferentes. Entonces, dependiendo del sonido que yo quería que tuviera el almiré, a lo mejor compraba dos o tres para conseguir el sonido que yo quería que tuviera el almiré, ¿no? Y luego, como van dos, hay que procurar que los dos sonidos sean totalmente diferentes. Un almiré suena de una forma y el otro tiene que sonar de otra que haga un contratiempo con el anterior. Y luego, cuando la rondalla va haciendo pasacalle, va tocando, pues, se van como contestándose una almiré al otro. Uno hace un compás, el otro le contesta, el otro va haciendo, el otro le contesta. Y esa es la forma en que se va haciendo pasacalle. Normalmente era la forma en que se hace pasacalle. Y los compases clásicos, normales... Los mismos, ¿no? Pero suenan distintos. ¿Cómo sería el compás del pastor, por ejemplo, con el almiré? El compás del pastor aquí sería este. Este sería el básico. El básico, sí. Como hacen, por ejemplo, por aquí, que hace... Esto sería un poco ya, un poco de... Es la primera vez que lo ha tocado, ¿eh? El almiré, ¿eh? Y luego, ¿el son de balt, cómo sería? El son de balt sería. Sería un poco los acompañamientos del... Ahí tenemos lo que durante toda la noche hemos estado diciendo, que es la base de la esencia del sonido de la rondalla algecireña. También esto mismo se puede replicar con el resto de instrumentos, ¿no? Efectivamente. Tenemos la zambomba. La zambomba hemos dicho que es muy importante. Sí, la zambomba está aquí. La zambomba. Hemos traído una pequeñita que tenía yo ahí de... Aquí la pueden ver ustedes. Bueno, ya la vieron antes cuando tuvimos... Es una zambomba muy bonita, muy pequeña. Y además... Ah, mira, con su... Con su surtidor de agua para que no... Esto es la... El objetivo del surtidor de agua es fundamentalmente para la mano, ¿no? Sí, para la mano y para la tela. Bien. Esto lo mandé yo a forrar, ¿eh? Lo que trabajaba el esparto. Y era una botella que me la forró así. Entonces, los componentes de la rondalla llevaban esto colgado. Lo llevaban colgado aquí. Y eso avanzó agua a la zambomba. Y era un poco porque la rondalla nuestra era los cegadores. Entonces procurábamos que todo fuera un poco compacto con los cegadores, ¿no? Y... El sonido, el compás. El sonido de la zambomba. Vamos a mojar la tela. Estamos asistiendo aquí en directo a una auténtica demostración de lo que son los compases de la tradición, de la base de la historia de la rondalla. Y esto, pues, sonaría... Vamos a mojar la mano. Es importante. Y esto, pues, sonaría así. Y el sonido de vals sería así. Claro. Y podemos identificar perfectamente lo que es un vals llevado a un instrumento de la tradición navideña de Algeciras, ¿no? Qué bonito. Y ya solamente nos falta... Bueno, tenemos la zonaja. La zonaja. Que la zonaja, bueno, ya sabemos que es el compás de Pastós sería... Y tenemos zon de vals, ¿qué sería? Qué maravilla, José Luis. Esto es auténtica exhibición cultural y además con piezas casi, casi de museo, ¿eh? Porque esto lleva detrás toda una historia reciente de la rondalla de Algeciras porque son los instrumentos originales de los segadores de la bahía. Me dice aquí mi compañero que toque yo, pero yo no... Sí, el pandero lo ha tocado ya también. Bueno, pero... Se puede repetir perfectamente. El pandero es un instrumento que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Voy a contar una anécdota, no sé si es el momento o si no. Sí, sí, claro. Verás. Yo de esto no me acuerdo, pero mi madre me decía de que cuando se acercaba las navidades me llevaba con mi hermano que era más pequeño que yo y nos llevaba a la plaza a comprar el pandero. En la plaza sabéis dónde venden los panderos, en la parte de aquella donde está el llano. Allí se ponían todos los... Un hombre había allí y vendía todos los panderos, ¿no? Y claro, el pandero no duraba de un año para otro. Cuando faltaba poco, mi madre me llevaba a mí y a mi hermano para comprarnos el pandero para tocar las navidades, ¿no? Y entonces mi hermano y yo íbamos allí, íbamos probando los panderos. Vendíamos los diferentes panderos y los probábamos. Mi madre ya se cansaba y le decía, venga, coge ya el pandero que sea, que nos vamos, que hay que comprar. Pues el señor que había allí vendiendo pandero le decía, señora, váyase usted a comprar y déjelo a ellos tocando aquí, que yo los cuido. Venga usted luego a recogerlos. Y era porque, según mi madre, nos poníamos los dos a tocar y juntábamos gente alrededor viendo de tocar el pandero. Y entonces el que estaba allí dice, que me traigan la gente tocando el pandero. Y mi hermano y yo probando pandero, tocando, y un puñado de personas alrededor viéndonos de tocar. Éramos muy pequeños y entonces se quedaban viendo. Y entonces al hombre le interesaba que nos quedáramos allí tocando el pandero. ¡Qué maravilla! Bueno, historia de la Navidad, historia de la cultura, historia de Algeciras en definitiva, compartida con José Luis Jiménez Alcaraz. La verdad que un auténtico gusto. Y una manera, lo estábamos explicando antes también, de que todo esto se entienda un poco, ¿no? Cuando, sobre todo, yo por ejemplo soy bastante nuevo en este mundo de las rondallas y cuando veo pues todo lo que son las exhibiciones del compás, que hacen durante un tiempo en el que no están cantando las agrupaciones, sino simplemente están tocando. Efectivamente. Forma parte de la exigencia de las bases y lo que hacen es demostrar. El pandero es, como hemos visto antes, el pandero es... El son de bal. Y el seguido, el compás del pastor. Del pastor. Esos son los compases de la Navidad algecireña, los compases de las rondallas. De estos compases se derivan unos cuantos. Y está bien. Y quedan bonitos. Pero lo que es la esencia, como se suele decir la madre, es algo que hay que mantenerlo y hay que cuidarlo. Claro. Y hacerlo de que nos lleguen de generación a generación. Porque si no va a llegar un momento que va a llegar tan desvirtuado que nadie sabía por dónde venía o cómo hay que tocarlo. Por eso esto es una auténtica joya este momentito que hemos tenido para contar el origen y la naturaleza de los compases de la rondalla de Algeciras, porque es precisamente lo que sienten las bases de nuestra tradición más auténtica, más nuestra, más de Algeciras, que es la que lleva ese sonido por bandera, que todavía lo seguimos viendo afortunadamente en las nuevas generaciones. Y tenemos que procurar seguir viéndolo y mejorarlo siempre. Así es, así es. De hecho, no lo han podido ver ustedes, pero al otro lado de las cámaras, aquí entre Bambalina, buena parte de los miembros de esta rondalla de los aldeanos estaban asistiendo a esta demostración de maestro. De maestro, hay que decirlo, porque así lo es José Luis Jiménez Alcara. Pues bueno, José Luis, nos acercamos a la recta final, a la última de las actuaciones ya de la noche, que es la que va a protagonizar la rondalla Los Aldeanos. ¿Qué recuerdos tienes de esta rondalla en concreto? Bien, Los Aldeanos, yo con Tete, con Tete he tenido, bueno, prácticamente a Tete lo conozco yo desde muy chico, muy chico, muy chico, que era, como he dicho anteriormente, salía con los pastores de San Agustín. Era una persona muy inquieta, era una persona que se volcaba en el tema, que quería aprender, que quería... Estuvo mucho tiempo conmigo, estuvo mucho tiempo también cuando la Federación de Rondalla, que yo fui presidente de la Federación de Rondalla durante mucho tiempo, y él estuvo conmigo participando como secretario, estaba, era una persona, era y es una persona muy implicada. Ahora mismo es el que lleva en la Federación del Almiré de Rondalla y se entrega muchísimo. Como estamos viendo en todos los aspectos, se entrega una barbaridad en todo lo que hace y en este caso está entregado a la Navidad y yo lo que, vamos, yo simplemente lo que le deseo es suerte en su actuación, pues yo sé que lo trabaja mucho, que lo hace con toda la ilusión del mundo, igual que todos, igual que todos los que vienen a participar en el concurso, cada uno da lo que puede o lo que le da de sí, y las personas que tienen y en fin, yo lo, con esto ya y con la última actuación, lo que sí me gustaría era hacer un, como diría, recordar a toda esta Rondalla y a todas las demás que han actuado anteriormente y a todos los grupos que han actuado anteriormente, de que el concurso, aparte de que como también lo hemos comentado, es un concurso y se viene a ganarlo, pero hay que tener el espíritu navideño, no se puede perder el espíritu navideño y que no se puede perder de que tenemos que tener muy claro de que es lo que digan tres personas, que seguramente que el veredicto de esas tres personas y que se pusieran otras tres sería otro. Otro, claro, al final se trata de... Al final y todos los que vienen a un concurso lo tienen claro, se supone que lo deben de tener bien claro, que se exponen a lo que digan esas tres personas del jurado. Claro. Y entonces, simplemente aceptarlo con toda la deportividad del mundo y pensar ya en el año que viene. Claro. Y entender eso del espíritu navideño está muy bien decirlo porque entender que lo que le da sentido a esto es algo que viene de la calle, que viene de la tradición y que viene de las familias, ¿no? Que lo que hacen es reunirse, cantarle al niño de Dios, cantarle la Navidad, cantarle a la Nochebuena y en torno a todo eso pues ha terminado creándose esta cultura nuestra, ¿no? Pero que eso es lo que está detrás de toda esta celebración y de todo este concurso. Eso, sin duda. Yo no sé si tú conociste a los aldeanos aquellos antiguos, de aquella época antigua. No, no tuve ocasión de conocerlos. No tuve ocasión de conocerlos. Parece ser que ya empezamos, ¿no? Sí, parece ser que ya empezamos. Una rondalla, por cierto, bastante numerosa en cuanto a número de integrantes. ¿Verdad? También los rondallistas muy veteranos, con mucha calidad, la mayoría. Hay joven, muy joven también, es una rondalla joven, ¿eh? Sí, también estamos viendo, efectivamente, muchos rostros jóvenes en esta y en prácticamente todas las rondallas de Algeciras que han venido a concursar y eso es una noticia extraordinaria. Eso es una señal inequívoca de que la simiente, de que la llama de la Navidad sigue viva en la cultura local. Pues efectivamente estamos viendo que probablemente sea la rondalla más numerosa de las que hemos visto hasta ahora. y que se preparan ya para... Viene Vero, que está dando las últimas instrucciones, que la verdad es que Vero es también... Yo la conozco desde niña, desde muy pequeña también, cantando en rondalla, ¿eh? Bueno, pues vamos ya mismo, esto se ha quedado oscura, con lo cual quiere decir que ya mismo ya tenemos la presentación encima. Encima, efectivamente, nuestro compañero José Manuel Sánchez Bautista, conocido también de las cámaras de nuestra casa de Onda Algeciras Televisión, pues está ya a pie de escenario. Estamos ya pues en la última actuación, los problemas menos al fallo del jurado. Y por recordar muy brevemente, José Luis, ¿cuáles son los premios en concreto que otorga el jurado? Pues mira, me pilla un poco fuera de juego en el tema de los premios, porque yo sé de que hace poco lo cambiaron, un poco, inclusive las categorías también. No tengo aquí las bases, que quizá ahí tenemos que haberla traído, nos la hemos traído, pero, bueno, a veces antes de esta y nada más tiempo, podemos saber, ¿no? Sí, bueno, os lo contaremos a todos ustedes antes de que llegue el momento del fallo del jurado, pero ahora, ahora ya sí que sí, y por la reacción del pato de butacas, donde parece ser que hay bastante seguidores de esta rondalla, ya pues la reacción del pato de butacas nos dice de manera inequívoca que ha llegado el momento de esta actuación de la rondalla de Algeciras, Los Aldeanos, con la dirección de Tete, conocido rondallista e integrante del mundo de la Navidad algecireña. Una rondalla muy numerosa que espera ya al otro lado del telón. Sí, ha llenado prácticamente el escenario, ¿eh? Sí, sí. Y también parece que prometen puesta en escena porque van a comenzar completamente a oscuras. Prometen también arrancar con algún tipo de sorpresa escénica con la que quieren dar inicio a su actuación en lo que va a ser el cierre de esta vigésimo quinta. Concurso Andaluz de Villancico, Ciudad de Algeciras. ¡Se abre el telón! ¡Suscríbete al canal! Después de que el niño a salvo quedase, los aldeanos hoy vuelven con él a reencontrarse. Después de todo un año de separarse sus caminos, volvemos a verle feliz correteando por un campo de trigo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos escuchado la presentación y ahora entraremos en la en la exhibición de los diferentes compases navideños Eso parece que es lo que se dispone Bueno, ahí vemos ya a José Antonio Aragón Coronil, director de esta numerosa agrupación Ver omega. por favor, Con SRA, de fútbol, y por favor, con el jugo de aris, un poco más, con el jugo de aris. ¿Vale? Un poco mas, con el jugo de aris, de fútbol, con el jugo de aris, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé, mi Dani! ¡Que para los siete, hijo! ¡Esto es elegante! ¡Olé, bonito! ¡Vamos a fumar! 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 ¡No se detenemos el suelo de una planta de las vidas! Gracias. 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 Te canto una nana de espacio, yo ocupe un espacio en su corazón, te canto una nana mi niño, te doy mi cariño, cordero de mío. Te canto una nana de espacio, te ocupe un espacio en su corazón. Te canto una nana mi niño, te canto una nana mi niño, te doy mi cariño, cordero de mío. Te canto una nana de espacio, te ocupe un espacio en su corazón. Te canto una nana mi niño, te doy mi cariño, te doy mi cariño. Cordero de mío, te canto una nana mi cariño, te doy 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 mi Ahora comprobaremos si traen Villancico inédito. La rondalla dirigida por José Antonio Aragón Coronil Tete. No le falta puesta en escena ninguna, ni un perejil. No, no le falta ni un perejil, efectivamente. No, no le falta ni un perejil. Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Camina por la mañana de calcio y desamparao José tira de la burra, María senta de lao En su hombro dolorío lleva un zurrón colgao Con un gran trozo de pan que a su María le ha dado Un grano de trigo era que después se volvió de fila Y la figa en el molino, el sol la oscura de harina Y el pan que ya no es el pan, que al compartirlo ya es vida Que es un cara presente en el pan de cada día La voz a la vencerá, solo encuentra en el camino Una vez que hay un portal Entre flores y romeros María de barco está Entre flores y romeros El niño ha nacido un día Y un rayito de rincero Y el niño que... Suenan los panderos, suenan por ti El niño se quiere, se quiere dormir El niño tiene frío, se quiere calentar Vamos, Ardeano, lo vamos a currucar A Belén vamos andando Y parar de cantar A Belén nos va luchando La estrella nos guiará Ardea nos van cantando Seguro que en la cuna está Suenan los panderos, suenan por ti El niño se quiere, se quiere dormir El niño tiene frío, se quiere calentar Vamos, Ardeano, lo vamos a currucar Na, 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 na Na, 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 na Y las voces de las ardeanas hicieron llorar A los trigos y las amapolas les escuchan cantar Duérmete y no llores más De una nana yo te canto Duérmete y no llores más Arrullándote y no llores más Arrullándote con mi canto Con aire soñarás Por tu ala yo te tapo La, na, 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 na ¡Aplausos! 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 Tienes que luchar por ese mundo que vale la pena Déjame tu cruz, dame tu penitencia Dame tu espina yo la llevaré El niño que morirá por un mundo finado Contigo caminará tu madre con tu voz María que cumplirá Haz destruido la cruz Los bravos le clavará A nuestro niño Jesús ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay Jesús! Baja de la cruz Que este mundo está enfermo y sin luz ¡Ay tienes que encender! ¡Que nuevo la fe! ¡Ay Jesús! ¡Aplausos! El niño que morirá por un mundo finado Contigo caminará tu madre con tu voz María que cumplirá Ha destruido la cruz Y los bravos le clavará A nuestro niño Jesús El niño Jesús El niño que morirá ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo celebran por todo lo alto José Luis, la rondalla con la que se ha cerrado el concurso Una rondalla que ha apostado por un estilo muy particular Además ha apostado por una puesta en escena muy espectacular Ha apostado por el espectáculo escénico Hemos visto vídeos, hemos visto figurantes, una panadería, un molino Había de todo un poco Había de todo un poco, había de todo un poco Y musicalmente pues igual, han tenido una puesta muy particular Con un mensaje muy concreto Y bueno, ahí queda esa propuesta que nos traía el amigo Tete El amigo José Antonio Aragón Coronil, el director de esta rondalla Los Aldeanos con la que se cierra ahora ya sí El 25º concurso andaluz de Villancico Ciudad de Algecira 2023 Con el que hemos repasado durante dos noches todas las distintas maneras posibles de hacer Navidad Efectivamente, ya pues está acabado Ya queda, bueno, pues quizás, por decirlo de alguna manera suave, lo más desagradable del concurso Sí, bueno, para algunos, para otros Claro, para otros no tanto, pero bueno, es una situación un poco, bueno, que como para cada uno la suya es la mejor Siempre hay sensaciones de, bueno, de no sentirse considerado, de que no está valorado el trabajo y todo eso Vamos a seguir llamando al espíritu navideño Efectivamente, más que en ningún otro concurso Efectivamente, vamos a seguir llamando al espíritu navideño A aceptar con gallardía, con buen ánimo y con voluntad lo que diga el jurado Y a pensar en el año que viene Más que en ninguna otra celebración, más que en ningún otro concurso Yo creo que la Navidad lo que invita precisamente a eso Es a disfrutarla, es a vivirla A vivirla con todos los sentimientos que lleva de la mano Los sentimientos entrañables, los sentimientos bonitos de la Navidad Los sentimientos que nos trae, además, las rondallas tradicionales de Algeciras Como la de los aldeanos, que acaba de cerrar su actuación sobre la tabla del Florida Y no podíamos por menos que hablar con su director Toda una persona muy conocida en el mundo de la Navidad algecireña José Antonio Aragón Coronil, el tete Muy buenas noches Buenas noches, buenas noches Enhorabuena Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido sobre la tabla? Hemos sentido muy a gusto, muy a gusto La verdad que veníamos a disfrutar Que al final es lo que se intenta Porque en lo alto del escenario al final tú lo que tienes es disfrutar con tu gente Y eso es lo que he intentado He intentado de transmitir tranquilidad Serenidad en estos momentos Que claro que es que hay que disfrutarlo Es verdad que ese momentito de nervio te hace Ay, pero si tú no tienes nervio al final no da la chispa Pero muy satisfecho con el trabajo Porque la verdad que han ido cantando Han hecho unos juegos de voces Bueno, yo que voy a hablar de mi gente Pero han hecho unos juegos de voces espectaculares Es verdad que habéis apostado Mucho por la vocalidad Por la vocalidad coral Y también habéis apostado De hecho lo que se acaba de escuchar ahora mismo Es el desmontaje de esa puesta en escena Tan espectacular, ¿no? Vale, pero mira Mucho de esta puesta en escena Tiene culpa una persona que te lo tenemos aquí muy cerca Porque José Luis Jiménez Cara En aquella época Hacía unos pedazos de puesta en escena Impresionante de bonita Tenía una agrupación súper elegantísima ¿Sabes? Yo estaba en otra agrupación Y claro, cada uno nos identificaba de una manera Y yo a José Luis siempre fue elegante Las puestas en escena y sabiendo estar Aprovechando que lo citas Te dejo con él Bueno Se ve de que Tete Me aprecia, está claro No, te aprecio y no te quiero mucho Es la palabra, es la palabra Yo lo que sí quería decirte Primero Nos conocemos prácticamente casi de toda la vida En el mundo de la Navidad En el mundo, como estamos diciendo ahora El espíritu navideño por encima de todo Totalmente El espíritu navideño por encima de todo Y eso lo hemos tenido nosotros siempre Porque como tú acabas de decir hace un momento Tú estabas en otra rondada Ya los pastores de San Agustín Y yo estaba en otra rondada Los zagales de la bahía Pero siempre tuvimos el espíritu navideño Totalmente, totalmente Eso nunca se perdió Efectivamente Muy buen rollo siempre Con todas las demás Lógicamente estamos hablando de un concurso Y siempre está el pique de querer Efectivamente De querer, claro Entonces, Tete Yo primero quería felicitarte Por el enorme trabajo Yo sé que tú haces un enorme trabajo Con todo esto Que te vuelcan todo el tema este Que es espectacular Bueno Y yo te voy a decir lo mismo Yo te aprecio muchísimo también Muchas gracias No hace falta que Y entonces Yo cuando lo veo Pues Yo es que Y eso lo sabes tú muy bien Yo te veo Y quiero que seas mejor todavía De lo que lo haces Entonces yo te voy buscando los fallos Yo lo que está bien hecho No te lo digo Claro Y eso lo sabes tú Pero en este caso Yo pienso de que está todo bien Todo es mejorable Pero lo has hecho muy bien Tú te has borcado con tu gente La gente está satisfecha Y eso es lo importante Y eso ahora mismo es lo más importante Y ahora ya lo que venga vendrá Pues claro Es que eso es así Tú trabajas Hay años que acierta más con un repertorio Y hay otros años que acierta menos Yo la Vamos La mayor virtud de mi grupo Es vocal Porque claro Este grupo Vamos Lo habéis visto Porque una niña canta De una punta a otra A otra A otra canta A una canta a otra A otra canta a otra A otra canta a otra Además muy numerosa La ronda ya es muy Claro Con muchos componentes Entonces claro A lo mejor en compases Puede ser que me quede a lo mejor Aunque hemos arriesgado hoy mucho Hemos hecho un compas nuevo Que hemos intentado hacer unos contratiempos Y unas historias que al público le han cantado Tú sabes que yo también soy Aunque tradiciono en algunas cosas Soy muy moderno Y siempre intento de buscar algo diferente Y algo más Y en el compas Ese no Vamos Que era un son de bar Simplemente Era un son de bar Sino lo único que le hemos hecho Ha sido unos contratiempos Con los panderos y demás Bueno yo a apuntar Aprovechando que te tengo aquí al lado Tete Un poco la trayectoria Que representa a los aldeanos Porque Jurgando un poco He visto que en el año 1955 Ya estaba tu viso abuelo Al frente de esta rondalla Una rondalla que rescataste Y 60 años después Claro Así fue Mi abuelo Mi bisabuelo Antonio Moreno Trabajo Se llamaba Y claro Sacó la rondalla en aquella época Era la rondalla más mala del mundo Porque además Eso me decía Dice Era la rondalla más mala Que la chaqueta en guarda Eso me decía Probablemente en aquella época Cediría mucho Y claro Ya después Salió dos añitos Creo que fue O tres nada más Y ya Eso quedó Y en el recuerdo Era como una de tantas Que en aquella época Era la manera que tenían De disfrutar Había televisor Los pocos que los tendían Y era la poca forma De que tenían De disfrutar En el libro De la raíz de una tradición Está recogida Está recogida Está recogida Pues bueno Ante eso Simplemente apuntar Eso como dato Que me resulta anecdótico Y luego destacar Eso La importancia De que se rescate Lo hemos estado viendo A lo largo De todos los grupos Como la gente joven Está rescatando Esta llama De la Navidad Es así Vamos de hecho Nosotros tenemos En el mismo grupo Tenemos a madre Tenemos a niña Y bueno Y había el momento De que en el otro grupo Anterior Teníamos al abuelo A la hija Y a la nieta En el mismo grupo Pues eso es lo importante ¿No? Y apelar a la familia Y al recuerdo Efectivamente Y es importante Y eso Bueno Yo sé que te lo lleva a gala Y otros muchos miembros De la Navidad Algecireña El mantener nuestra tradición Tenemos que tener muy claro De que esto es único Eso lo sabes tú Que tú te mueves mucho De un lado para otro La rondalla Algecireña es única A su nivel Es totalmente única Y tenemos que procurar Por todos los medios Reservar ese patrimonio Totalmente Tú sabes Que también Yo soy el presidente De la Federación de Rondalla Que todo lo que sé De esto Lo aprendí De José Luis De José Luis Porque José Luis Yo entré en la Federación De Rondalla En aquella época Era fundación Después fue asociación Y yo entré con 18 años Y tengo hoy 44 Y sigo todavía en la directiva Y durante muchísimos años El presidente De aquella fundación Que era el entonces Fue José Luis Entonces todo lo que El trabajo Lo dije antes Y lo vuelvo a decir Ahora todo el trabajo Que estoy haciendo Y ahora Por el concurso Junto con los compañeros Que tenemos una directiva Que Mi forma de verla Era la forma Que yo aprendí de él Entonces ¿Qué más le puedo decir? Nada más que Pues nada Darte la enhorabuena Y desearte mucha suerte Muchas gracias Que ya estamos muy cerquita De conocer el fallo Muchas gracias Venga Pues nada Tete Mucha suerte Gracias Ahí quedaban las palabras De José Antonio Aragón Coronil De Tete El director De esta De esta rondalla Los aldeanos Con la que se ha cerrado La Se ha cerrado La El concurso Ha sido la última actuación Del concurso Y Nosotros Nos vamos a despedir Brevemente No nos vamos Continuamos con vosotros Porque vamos a quedarnos A la espera De conocer La deliberación Del jurado El fallo Pero muy brevemente Antes vamos a Deciros Que nos quedamos Antes a las puertas De poderlo contar José Luis Cuáles son los premios Que se van a entregar En la modalidad de rondalla Van a ser Primero, segundo y tercer premio Además de un cuarto y un quinto Y también en esta modalidad de rondalla Habrá El premio al mejor solista Al mejor compás El premio que lleva el nombre del chicha Y el premio al villancico inédito En la modalidad de pastorales Habrá Un primer y segundo premio Y el premio al mejor solista En la de coro Tanto en la de coro normal Como en la de coro flamenco Habrá un primer y segundo premio Y premio al mejor solista Y también En la modalidad de coral polifónica Dos premios Que serán el primero Y segundo premio Los nombres De los que se llevarán Estos premios No lo sabemos nosotros Solamente lo saben Tres personas Que nos lo dirán Dentro de un ratito Efectivamente Y además Te voy a decir otra cosa Yo estoy viendo a Pelayo Mirando mucho La zambomba No sé Qué es lo que piensa De la zambomba Lo que sea Pero Está ahí Está ahí liado Lo que sea Lo vamos a resolver Seguramente ustedes no lo verán Pero esto tiene pinta De que vamos a montar aquí nosotros Nuestra fiesta navideña Mientras esperamos Al fallo del jurado Así que venga Coge la zambomba José Luis Volvemos en unos minutos Estamos en unos minutos Con todos ustedes Con el fallo del jurado Vale Hasta antes un ratito Hasta ahora Bueno Gracias 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 Gracias